Hola, hola amigos, estamos en otro video más, aquí compartiéndoles un poco lo que voy a hacer. En esta ocasión quiero... Espero que se encuentren bien, donde quiera que anden en sus hogares, en sus trabajos. Pues ahorita a Michael le voy a explicar qué vamos a hacer, porque no hay como yo a limpiar allá. Vamos a limpiar acá con anticipación, pero quiero hacer yo aplanar bien ese pedacito, porque para la fiesta de la Luchis zapatearon mucho. Entonces vamos a echar agua y vamos a aplanar bien para que se pongan unas mesas ahí, no sé si va a ser aquí o allá. Pero si acaso va a ser acá, pues vamos a aplanar, pues bueno, voy a aplanar, mi mamá se va a encargar de barrer y echar agua. Y echar agua. Porque es que se alboroto mucho la tierra y cada que se barre se levanta mucho polvo, ¿verdad? Ajá. Y pues yo no hice tan tan bien el trabajo acá, porque era solo yo y un amigo y unas a una tarde. Ya que no había mucho tiempo. No había mucho tiempo y era un día antes que nos dijo la Lucha y que hiciéramos todo eso, pues... Y era un poco tierra desde allá, ¿verdad? Desde la entrada para acá, en carreta, lo estuvimos acarreando. Y yo... Y Michael apachando y el muchacho acarreando. Pues hice eso, más o menos el trabajo, pero... ¿Como cuántas carretonadas echaron para acá? Ah, como unas... Como unas 150 carretas acarreamos. Ya que sí. Se llevaron todo el día, ¿verdad? Y era... Y era... Y era... Medio... Media camionada. Ajá. No era una camionada. Y imagínese, si hubiera sido una camionada, me lleva la gran chucha. Me lo hubiera llevado. No era una camionada, digo yo, que sí se nivela desde aquí hasta allá. Hasta allá. El problema es de que al llover se le tendría que hacer una buena salida para que el agua no se lo lleve otra vez para allá. Ajá. Y en estos días, probablemente, no sé, quién sabe, va a llover. Pues porque en estas temporadas cae una lluvia, ¿verdad? O dos o tres, o quién sabe. Sí, también cae una lluvia. El año pasado caieron como cinco, el mes de enero. En febrero, marzo. En febrero, marzo. En febrero, marzo. Entonces, pues probablemente llueva y se corra esto y pues, como está un poquito levantado el... El mes de febrero, varea. Ajá. Porque a veces llueve, hace frío, corre aire y hay grones bien fuertes. Como por ejemplo, ahorita está haciendo un poquito de frío. Ajá. Y... Amanece un oído. Entonces, vamos a comenzar. Y en el día, así como mediodía, hay mucho calor. En la tarde hay frío y en la mañana también. Entonces, yo lo que voy a hacer es la barra allá y Michael va a apachar un poco. Así se va a apachar mejor, ¿verdad? Qué rico huele la tierra. Yo voy a llevar todo esta parte para allá. Pues probablemente... Probablemente no sé si aquí se va a hacer o allá, pero igual se va a hacer acá. Esa es la boca de Michael. Mi boca. Ja, 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 ja. No, echan mucho para lavar el... La boca. Esa no se puede. Ah, esa no se puede. ¿Quién se puede pintar así? No, este yo lo prefería de lavar esto. Lavar la barboleta porque cuando se salpica... no me acuerdo que tenia eso yo no le pongo atención a la casa hasta ahorita para allá es donde vamos a pachar más porque hay más tierra alborucada estas aplanadoras las vienen usando estas aplanadoras las vienen usando los albañiles esas no hay son la ultimo modelo ultimo modelo ultima tecnologia esta idea me la dio osea yo les dije que lo hicieron pero el ya sabia como se hacia a mi me dijeron que se hiciera una aplanadora nos dice mi mamá y nos dice como se sera yo tambien yo estuve pensando como voy a poner el palo en medio para agarrarlo asi yo pensaba que se le ponia un palo aqui yo tambien eso pensé y ahi cuando vino la persona que me dijo hicieron lo que le dije si pero no tenia idea como se hacia le dije que vino a ayudarle a michael le dijo como era yo no tenia idea fue este osea usted lo conoce y no le pudieron poner palito verde sino que un palo seco no encontrábamos era de emergencia a ultima hora dejaron lo mas plano para arriba eso estaba viendo pues ya se calcomio pues ya se calcomio porque hay piedras y pues esto no es un no es como como se podia decir madera madera sino que es palo de coco es palo de coco y pues es suave esos son los trozos que se sacaron todavia de los cocos que se botaron verdad para conducir a iniciarlo de la casa si si aqui esta el palo de coco ahi esta mi cuarto por ahi habia uno por ahi habia otro por ahi estaba el baño ahi estaba el almendro y ahora ya no hay ni uno vamos mojar bien para que este por ahi porque si llueve ya se apelmata ya no se hace luego verdad si esta un poco cachado ya no se va a hacer luego pero va a hacer este pedacito va a por si llueve va a estar aquello es importante yo no se venía a lavar esto ah eso era yo lavar esto y marco la a planar a los dos se nos avisa cuando ya este ya vayan a ser los dos y ya si lo te pedimos alcanza a captarles ay dios mio no veo nada yo no veo nada de eso como asi no veo que lleve resultados asi a plan lavar es que lo que pasa es que esta mojado por eso no se mira en este pedacito porque esta no esta mojado ahi si se van a ver los resultados es que lo que pasa es que eso si ahi ve voy a cuando no mas cuando no mas eche ay dios mio pensé que iba a hacer todo eso le pregunté a la lucha le pregunté a la lucha y me va a hacer va a hacer todo eso solo este pedazo porque al principio era solo de aqui para alla después me dijeron que mas para alla de ahi me dijeron que alla donde estan las motos y de ahi luego me dijeron que alla por donde estaba por donde esta la entrada y de poquito a poquito me salieron como 5 trabajos en todo eso y lo hicimos todo es asi que terminamos a las 7 y media de la noche y empezamos a las 10 ese dia terminaron pero que no podria entrar ni paso verdad las manos porque como mas acertes como podran ver aqui hay que agarrar y hacer asi pero ya entre tanto sudar entre tanto sudar se escurre el sudor a las manos y de tanta afliccion se hacen ampollas quiero probar pesa no pesa porque ya se seco cual ya se seco pero si, yo digo que si esta un poco este, torcido torcido pero le pusieron los palos mal ah bueno esta esta abajo ah ya se quebrlo jaja eso esta bueno para hacer el ejercicio jaja yo no siento que empece hay una hay una planadora hay una planadora pero quedonde la encienden hace asi se mueve ven como? la que aplanaron cuando echaron selecta ahí en la casa ah la de... pero así aplasta ven? se calienta bastante tu teléfono así apacha y va temblando y va temblando está bien caliente hasta me queman los dedos chome tal vez con la gradita que tiene abajo en vez de apachar más bien pero ese día quedaba bien planito todo es que como está mojado no se miren los niveles levantaron mucha tierra los bailadores que si usted como hace su está bueno chisme de aquí de la casa para allá se están agarrando vergas como el que dice Michael como el millito viendo que pelean los vecinos ay mire salieron corriendo están jugando jugando donde? jugando a volteo ay mire que gran bulto ya hice este pedazo antes si quería así como aplanado abajo si aquel pedacito que está seco mira ya estaría diferente a la la pachurrada bueno no? aquel pedacito seco es la ventaja ah pero yo te voy a ser de aquí porque aquí se va a poner la mesa aquí se va a poner la mesa para que pues? para mi cumpleaños pues también no te cuento ah ahí te voy a regalar un abrazo lo importante es la salud ¿cuántos años? 24 mamá bien ay cool no ¿cuántos? ya me vio muy viejito este 22 si 22 puedes creer que mi mamá también mira mira se está moviendo aquí bien random puedes creer que mi mamá me estaba preguntando cuánto iba a cumplir sí también es que yo me acordaba que tenía 20 así es hombre ah yo me acordaba que tenía 20 ah sí y se acuerda como que si haya sido el año pasado y que si va a cumplir la 22 22 22 si yo tengo 20 se mira bien grande mamá ¿sabe por qué va? me miro pequeño de la cara de la cara pero ¿qué pedo ducho eso va? el cuerpo no el cuerpo no vamos a hacer karaoke para mi cumpleaños ay cierto ah sí voy a ver dónde consigo el micrófono ¿tú qué? yo me hice cantar canciones solo rancheras yo también como hijos barruco pop barruco pop ya supera me dijo que no pero él lo estaba cantando Menso No, Reinaldo Cucura es que la canta Ah, pero huele a la misma cosa No Ah, dice la Fatima que algún día quisiera conocer a Farruko Ay, no Están viendo este video de Farruko Pau Mi hermana te quiere conocer Y yo la más fanática Sí, no se os va al viento ¿Pau no? Sí, son famosas Farruko Pau ¿Qué es artista? Es un cantante de Guatemala Bueno, es un como Ah, es de Guatemala Es de Guatemala Y hace comedia, creo Y canciones que Bueno, canta canciones de artistas Pues no hace canciones Entonces pues vamos a Y en cuenta de ganas de conocernos a nosotros Entonces esperemos y se lleve a cabo Mi pequeña fiestecita que voy a hacer Que es una comida Bueno, mi mamá me la va a hacer Lastimosamente para el mío no grabamos Pero una fiestecita también Y no solo amigos de la Fatima ¿Verdad? Una sustentita Entonces amigos vamos a ver Y el que estaba tomando ahora él La cámara capta Pues sí Espero que les haya gustado este video Y nos vemos hasta la próxima amigos Un fuerte abrazo Y bendiciones Donde quiera que se encuentren Bendiciones Y muchos abrazos Donde quiera que se encuentren Y abrazos de oso Adiós Adiós Donde quiera que se encuentren